Tengo conmigo la abogada Kimberly Guber. Hoy hablaremos sobre asilo, qué es asilo y cuáles son algunos cambios más recientes sobre asilo. También quiero mencionar que tenemos una promoción que incluye dos boletos del partido de fútbol de los Birmingham Legion contra Tampa este sábado, el primero de junio. A una persona que comparte este video son boletos VIP con asientos en la cancha y acceso a la sala VIP con comida y bebidas. Por eso, por ejemplo, comparte este video para ayudarnos y también a las personas que están buscando esta información sobre asilo. Pues esa es la primera charla con la abogada Kimberly, quien es nuestra experta en casos de asilo, remoción, estatus juvenil. Pues Kim, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, hola. Pues vamos a tratar de contestar las preguntas, todas las preguntas que personas tienen aquí en Facebook. Voy a tratar de buscar algunas de las preguntas hoy, pero si no tenemos tiempo, voy a, pues vamos a contratar las preguntas que cada persona tiene aquí por Facebook. Um, I also want to mention, we'll be back and doing this charla in, or chat in English as well, as soon as we're done in Spanish. Pues, um, Kim, tiene algunos preguntas para empezar. Sí. ¿Qué es asilo? Pues asilo es un tipo de refugio o protección que una persona puede reclamar aquí en los Estados Unidos si tiene temor bien fundado de ser perseguido si regresa a su país de origen. El temor de persecución debe ser debido a algo que la persona no puede cambiar, por ejemplo, raza, religión, nacionalidad, opinión política, o si la persona está en un grupo social particular. ¿Qué es persecución? Pues persecución es una forma de amenaza contra la vida, la libertad, o daño a la persona que busca asilo. El daño no es necesario que sea algo físico, sino que debe ser algo más que acoso. La persecución puede ser emocional o psicológica. Un único incidente puede ser suficiente para la persecución. Sin embargo, la persecución en el pasado no es un requisito para reclamar asilo. Si alguien tiene miedo de ser perseguido en el futuro basado en una de las clases protegidas, eso puede ser suficiente también. ¿Qué pasaría si mi país tiene mucha violencia o bandías? Pues las condiciones duras o peligrosas que existen en un país no son suficientes para llegar al nivel de persecución si afectan a la población en general. Así lo es algo más personal. Solamente porque un país es peligroso para visitar por el crimen la presencia de pandillas, o porque no hay oportunidad de trabajo. Eso no cuenta como persecución. ¿Hay algún requisito de tiempo para someter el caso? Sí. Hay un requisito de tiempo de un año para llenar la solicitud de asilo después de llegar a los Estados Unidos. Y si la persona llega y sale varias veces de los Estados Unidos, lo que cuenta es la última salida. ¿Hay alguna excepción al requisito de un año? Sí, hay dos excepciones principales para requisito de un año. La primera es la existencia de circunstancias que cambiaron, que afectan materialmente la elegibilidad de una persona para asilo. Y la segunda son circunstancias extraordinarias relacionadas con el retraso de someter caso. Por ejemplo, si ocurrió algo en su país de origen que creó un miedo que será perseguido en su país, o algo fuera de su control que retrasó en someter el caso. ¿Puede obtener un permiso de trabajo por asilo? Es posible. Los casos de asilo toman años para ser aprobados o negados. Si su solicitud está en espera por más de 150 días, más o menos 5 meses, una persona puede solicitar una aplicación para un permiso de trabajo. El permiso de trabajo no da un estatus legal, solo le permite trabajar mientras espera para que se decida su caso. ¿Hay cambios recientes al asilo? Desafortunadamente, sí. Un cambio importante es cómo Immogracion está priorizando las listas de asilo. Antes, Immogracion tenía una póliza que se llama, pues, es que ellos estaban procesando los casos por orden de llegada, pero han cambiado a la orden, ahora es como último en entrar, primero en salir. Eso significa que las personas que solicitan asilo ahora, o último, tendrán su solicitud de asilo procesada más rápidamente que una persona que solicitó asilo el año pasado. Otro cambio es la póliza de quedarse en México de inmigración. Eso es algo que dijo Trump. Fue un cambio que es muy político, pero esta póliza indica que una persona que llega a la frontera tiene que quedarse en México mientras espera en la audiencia de asilo antes un juez. En este momento, esta póliza está cuestionada en los tribunales, pero mientras tanto la administración de Trump se la ha permitido continuar con el programa por ahora. Vamos a ver lo que pasa en los tribunales sobre este asunto. Otro cambio importante es que los jueces de inmigración ya no están obligados a liberar a los inmigrantes bajo fianza. Eso significa que si alguien está detenido, pueden permanecer detenidos hasta que el juez hace una decisión final de la solicitud de asilo. Eso es de las personas recién llegadas. Alguien puede estar detenido por meses, ya que el sistema de inmigración está regresado por la gran cantidad de inmigrantes que están esperando audiencias en la corte. Sin embargo, esta decisión no se aplica a unidades familiares ni a niños no acompañados, que generalmente no pueden ser detenidos por más de 20 días bajo la ley en este momento. Pero vamos a ver lo que pasa más con los cambios de asilo. Muchas gracias por acompañarnos y Kimberly también para estar con nosotros, la experta en este tipo de caso. Quiero mencionar que vamos a contestar las preguntas aquí cuando podemos. También hay mucha información en nuestro sitio web, abogadolove.com. Y si tienen preguntas, llámenos a 205-323-8727. Muchas gracias y que tengan buen día. Adiós.